Agencias internacionales han buscado socavar y debilitar al ejército mexicano, acusa AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que agencias extranjeras han buscado socavar y debilitar al ejército mexicano. Al referirse al caso Ayotzinapa, tras revelar la renuncia de Alejandro Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, López Obrador señaló que se busca debilitar a las instituciones para poder meterse y ellos mandar. ¿Saben que hubo renuncias de ministerios públicos y de todos? Afortunadamente nos dimos cuenta y ahora estamos metidos en la investigación. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué era lo que pretendían? ¿Que nunca llegáramos a saber la verdad y señalar el ejército? ¿Para qué? ¿Para socavar a una institución como el ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía? Dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 19 de octubre en Palacio Nacional. Presidente, cuando dice que quería culpar al ejército, socavarlo, ¿a qué se refiere? Se le preguntó. Es que hay muchos intereses, incluso de agencias extranjeras. Hay que tener cuidado porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaba hasta hace poco? Apostaban a desprestigiar al gobierno. ¿Y me consta que el gobierno de Estados Unidos, las agencias, para ser más precisos? Bueno, sí, el gobierno, porque hubo un embajador, cuando Calderón, que llegó a declarar que ellos no le tenían confianza al ejército mexicano, que le tenían confianza a Marina, porque en el gobierno de Calderón se permitió un acuerdo para que organizaciones o agencias de Estados Unidos intervinieran en asuntos de México y ellos actuaban. Y como quisieron hacer lo mismo con el ejército y no pudieron, entonces de ahí vino una serie de lanzadas en contra del ejército y para que debilitar a las instituciones nuestras, para poder meterse y ellos mandar, dijo.